a Fernando de la orden secretario de gobierno de la municipalidad ya lo abuena. ¿Cómo estás Fernando laburando? Te veo. Hola China, buen día, ¿cómo estás? Sí, arrancamos la semana. ¿Arrancamos el mes? Sí, arrancamos el mes de julio, que viene con muchas meses me parece. Sí, como siempre, julio es un mes particular. Y para los tucumanos sin lugar a dudas es un mes muy particular, por lo menos. Sí, sin duda. Y para mí más particular porque cumplo años, así que es más particular. Bueno, tenemos muchos festejos. Muchos festejos. Hablando de festejos, me decías cuando te contacté que van a estar con los actos, con los actos provinciales, que no va a haber acto en singular en Servabuena, por lo menos es hasta acá. Sí, nosotros estilamos normalmente, atento que el 9 de julio se concentra todo en la capital, San Miguel de Tucumán, que pasamos a ser capital nacional. Es como un evento en donde todos los tucumanos se concentran en ese lugar, así que preferimos dejar esa fecha patria liberada más bien para la actividad a la escuela, a la escuela municipal, algún acto seguramente será un breve homenaje, pero siempre centralizamos nuestros actos patrio el 2 de abril, los héroes de Malvinas, y el 20 de junio con la cura de la bandera ahí en la avenida Perón. Sí, que encima estuvo muy neblinado ese día, el 20, sí. Sí, sí, pero fue una fiesta hermosa. Sí. Casualidad o no, este año particularmente, ningún municipio ni la provincia hizo ningún acto grande o desfile por el 20 de junio, entonces. Se concentró acá. Teniendo una gran presencia de agrupaciones gauchas, era un sinfín de caballos realmente, se han lucido ahí las agrupaciones gauchas de toda la provincia, de Buruyacu, de Tranca, de Timbó, había de Concepción, han venido todos para acá, la verdad que es una fiesta muy linda, y por supuesto el celeste y blanco que ponen los chicos haciendo la promesa y la oscura a la bandera. También se inicia este fin de, este viernes, este fin de semana, el receso escolar. Turísticamente, ¿hay algo porque, digamos, viste que ahora empiezan también a desagregar por ciudades el tema de alojamiento y demás? ¿Cómo está Yerbabuena? ¿Tenés el número, no te quiero poner en compromiso, pero tenés el número de cuántos hospedajes o cuántas camas tiene hoy Yerbabuena? No, no sé exactamente el número. Departamento, no municipio, te pregunto. No, 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 no sé exactamente el número, pero bueno, Yerbabuena no tiene muchas plazas hoteleras. Sí. Tiene dos hoteles o tres hoteles acá dentro del municipio, por supuesto hay que sumar a San Javier, que es un actor muy importante dentro del departamento, casualmente de la semana pasada hemos tenido una reunión con el intendente y el delegado comunal para hacer algunas acciones muy importantes con respecto a seguridad vial, que queremos hacerlas en conjunto. Tema no menor. Un proyecto muy importante de concientización sobre todo para aquellos que circulan en desde Yerbabuena hacia San Javier. Sí, no es un tema menor, por ahí el accidente en el rulo dejó en evidencia, pero nosotros que tenemos la planta transmisora en San Javier estamos permanentemente subiendo y no es un tema menor de ahí que hay que tomar alguna medida, digamos, no soy quien para decirlo, pero es bastante complejo el tema del ciclismo en esa ruta tan compleja, digamos. Sí, a ver, tenemos un gris nosotros, tanto la comuna como nosotros, el municipio, que es una ruta provincial, en gerencia el 100% de la provincia, pero entendemos que conjuntamente con ellos, en la provincia, transporte de la provincia, en la comuna de San Javier y nosotros desde Yerbabuena tenemos que hacer un trabajo muy importante en concientización, pero de manera amigable, ¿no? No, no, que realmente la idea, inclusive ya lo ha anunciado el intendente, es hacer una reunión, estos actores, la provincia, nosotros y la comuna, y también invitarlo a los ciclistas, sobre todo a los grupos grandes de ciclistas que hay acá en la, en Yerbabuena y acá en Tucumán, para que nos den una mano y hagamos una campaña en conjunto. La idea es unirnos, esta semana, el día jueves, va a haber una reunión, donde vamos a estar todos los actores reunidos al mediodía para, bueno, para aunar criterio y fundamentalmente hacer llegar el mensaje de que es muy importante la seguridad vial, eh, no tan solo de los ciclistas, sino de quienes, eh, por ejemplo, están acampando en el cerro, y los autos que suben y bajan, las motos también, es importante que, que nos juntemos todo y, y lleguemos a un buen, un buen mensaje. Eh, te llevo al tema político, en algún momento, no recuerdo con quien hablé, me decían que estabas trabajando, eh, arduamente, eh, en lo que es el partido, que tiene, eh, de Yerba Buena, y que viene participando ya en varias elecciones. Recién hablaba con Macome, también en referencia, que están en la conformación de Libertad Avanza. Eh, ¿cuál es la postura de ustedes? La, seguir trabajando en el partido que tienen? Sí, cambia Tucumán, es un partido distrital, o sea, un partido nacional, no es de acá de Yerba Buena, un partido latino de varios años. No, no, sí, ya sé, pero te digo que tenía la injerencia. Tiene muchos actores de Yerba Buena, sí, sí, eso sí es verdad. Y bueno, nosotros ahora estamos, eh, en breve, a ver, estamos, si bien falta un año aproximadamente para las próximas elecciones, entendemos de que hay que hacer una gran mesa, un gran, juntarnos con todos los protagonistas, fundamentalmente que son de la oposición. Y bueno, llegar a buen criterio, unirnos, eh, no falta tanto, creo que esta, este día de, este último día con el tema de la ley base ha sido como, eh, teóricamente un punto aparte para iniciar un montón de otras acciones y decisiones que tomarán los actores políticos, eh, en este caso, cambia Tucumán, nosotros tenemos un referente que, que Mariano Campero, eso está clarísimo, este, y bueno, la idea es hacer una gran mesa y sentarnos todos los actores a ver cómo vamos a encarar el desafío de una vez por todas de dar, de dar ese giro que queremos para Tucumán también, como se ha hecho en la Nación, queremos hacer lo mismo acá, a nivel provincial. Es medio complejo, como dirían muchos, diablo poca agua bendita, permitime, pero yo lo analizo desde los años en el tema del análisis político, no me imagino una mesa tan grande, o ya hubo experiencias que no fueron fructíferas, será por eso que, que me vienen a la memoria, eh, de tantos, y también, y también ver cómo se identifica, ¿no? Un poco de lo que le decía también a Macome y hablaba el otro día con un analista, pues yo, eh, hago un repaso mental, eh, pro, creo, radicales, eh, libertad avanza, peronistas más cercanos, ¿cómo se confluye en ese escenario? Mirá, eh, creo que es muy importante lo que ha pasado en las elecciones nacionales el año pasado, lo que todos creamos imposible, también había agrupaciones que se habían reunido y unas con éxito y otras con no, no tanto, pero sí creo que lo que ha pasado a nivel nacional el año pasado es una prueba fehaciente de que sí es posible hacer un cambio y de cambiar el rumbo de las intenciones políticas y económicas del país, entonces esperamos que eso se derrame acá en Tucumán. Pero ahí había una síntesis, Fernando. ¿Cómo? Ahí había una síntesis que era el candidato. Sí, y bueno, la idea es que podamos juntarnos con esta, con este antecedente, con esta prueba fehaciente de que sí es posible, cuando creíamos que era imposible. Pero había una síntesis, hoy en todo este arco no hay alguien que sintetice. Mi ley sintetizaba y muchos por convencimiento o conveniencia veían la cercanía. Digamos, si yo preguntaba en ese momento quiénes estaban por convencimiento, eran muy pocos. Había sí un sector de conveniencia. Ahora, ¿cómo logras este vario, pinto, escenario, mesa, si no hay una síntesis? Si no hay alguien que sobresale sobre el resto. ¿Me explico lo que te digo? Sí, sí, te entiendo. Que sea el convocante. Que sea el convocante. Que había un candidato. Mirá, yo sí creo que hay un par de actores que son muy importantes. Insisto con esto, y no quiero ser redundante, pero las elecciones del año pasado nos han demostrado que hay una forma de hacer las cosas y que la gente lo tiene bien recepcionado. Para mí sí hay actores importantes dentro de este gran grupo de oposición que tenemos aquí en Tucumán. Sin duda, Mariano Campero es un referente. Él no tiene elecciones el año que viene, eso está claro. Él tiene mandato hasta el 2027 como diputado nacional. Pero bueno, hay actores como Roberto, que me parece que es importante. Roberto Sánchez, me refiero, por supuesto, que tiene la renovación de la banca. Y bueno, también está José, José Mancome, como bien decías vos. Y bueno, nuevos protagonistas, nuevos actores que van a ir subiendo a lo largo de este año que está quedando, ¿no? Vamos a dejar que madure, como dicen. Así es, amigo. Hay que dejar que madure. Te agradezco la comunicación. Que tengas una buena semana. Y lo esperamos en las vacaciones de invierno, acá en Llorabuena. Que vienen bien lindas, ya vamos a estar hablando sobre el tema. Perfecto, hay que hacer siempre la convocatoria. Ya con lo que te ofrece la naturaleza, ya es una ventaja comparativa, como le gusta decir ahora. Gracias, Chino. Un abrazo grande para todos.